Entonces, intrínsecas. Yo siempre les dije que el ejercicio más importante de la IA1 es el del fucking pájaro. El 8 de la IA1, no es de la IA1, no me acuerdo cuál es, pero es el del pájaro. Porque el del pájaro les enseña todo esto y más, trayectoria, todo lo que puedan preguntarle, que esto incluido, estaba resuelto en ese ejercicio. Así que, la aceleración de un móvil es esta cosa, la velocidad inicial es esta cosa, y cuando te des un segundo, la aceleración en coordenadas intrínsecas es moano. ¿Cómo lo hago? No tengo ganas de pensar, dígame usted. Para sacar la aceleración de agencia necesitamos saber el versor T, que es B sobre el módulo de la velocidad. Aceleración tangencial, necesito la aceleración por el versor tangencial. Y el versor tangencial lo puedo averiguar con B sobre el módulo de la velocidad, me dijiste, ¿no? Eso. Sí. Sí, sí. Bueno, necesito la aceleración en un segundo, que sería reemplazar un segundo acá. Bárbaro. Bueno, necesito la velocidad en un segundo, ¿cómo hago eso? La aceleración que tenés es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y te dan los datos iniciales, así que de ahí puedes sacar la velocidad. Sí, sí. Entonces, tengo esto, vale, esta cosa, que por primera vez, y esto me sorprendió bastante, se adignaron a poner las unidades, así que, progreso para la uva ahí. Solamente he tardado como 6 cuatres y saben que lo empiecen a hacer. 6 metros sobre segundo cuarta, t cuadrado en jota. Entonces, para los que rinden análisis, esta es una Edo de variables separables. Que, por cierto, en respuesta a algo que preguntaron hoy, esto es lo máximo que les van a pedir de, de, ¿cómo se llama?, de ecuaciones diferenciales en física. Lo menciono porque alguien preguntó, ¿ya tengo que deducir la fórmula del péndulo físico? No. No. Porque la fórmula del péndulo físico, y también la fórmula del movimiento armónico simple, son resoluciones de ecuaciones diferenciales de grado 2, que se lo ven en álgebra. Así que no, no tienen por qué saber cómo se deducen. Entonces, ¿qué pongo de límites de integración? 0, 1. 0, 1, estamos hablando de qué lado, el izquierdo o el derecho? Del derecho. O sea, 0 segundos y 1 segundo, ¿no? Sí. O sea, sería B0 a B de 1 segundo. Entonces, esto me queda la integral de la izquierda. A, menos B en 0 segundos, es igual a esta cosa, me va a quedar, un metro sobre segundo cúbico, T cuadrado, si me dice cualquiera, en I, menos, sería T cubo sobre 3, o sea que me vería así, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Todo esto entre 0 y 1 segundo. Bárbaro. Entonces me queda B de 1 segundo, es igual a esto reemplazado en 1, el reemplazo más difícil de la historia. Menos, claro, acá es 1 segundo, así que me queda 1 segundo cuadrado, y se me cancela el segundo cuadrado con esto, así que me queda 1 metro sobre segundo, ¿no? Yo les dije que era el reemplazo más difícil de la historia, y acá me queda menos 2 metros por segundo, en J, y acá tendría que pasar sumando la velocidad inicial, ¿no? Que la velocidad inicial era, ¿cuánto? 0, 3, 3 metros sobre segundo en J. ¿No era 2 y 6? ¿De qué estamos hablando? Esta es la velocidad. La velocidad. ¿La velocidad es esta? Es cuando derivaste la aceleración. ¿Cómo cambió acá, la derivada de la...? Sí, y abajo, ¿por qué 1? ¿Cómo por qué 1? ¿Por qué integre? ¿La integral de esto no da esto? Sí, ¿no sería 2? No. ¿2 no es constante? No, porque en el caso, tipo, si lo harías al revés, es como si el 2 bajase y es 2 por 1. Básicamente lo que dices es esto. Sí, sí, ahí está, ahí está. 2t cuadrado sobre 2. Lo mismo acá, me queda 6t cubo sobre 3. Está bien. Bueno, en resumen, la velocidad inicial era 3 metros sobre segundo en J. Así que me queda, ¿qué? Así que me queda que la velocidad es 1 más 1. Está bien. 4s sobre segundo en J. Bárbaro. Pregunta para la people ¿Cuánto vale el módulo de esto? Raíz de 2 Acá ni siquiera hagan poll con la calculadora Es raíz de 2 O sea, tienen que saber que 1 raíz de 2 Básiquísimo eso Bueno, entonces El versor tangencial me queda 1 metro sobre segundo En i Más 1 metro sobre segundo en j Sobre raíz de 2 Metros sobre segundo Se me tachan todos los metros sobre segundo Básicamente Y esto me queda 1 sobre raíz de 2 Metros sobre segundo cualquiera 1 sobre raíz de 2 en i Más 1 sobre raíz de 2 en j ¿Está bien? Hay una En este ejercicio no pasaba Porque todas las opciones tenían coherencia Pero tengan en cuenta que cuando usan Tangencial y normal Pese a que no debería ser así Que sea tan fijo como lo que voy a decir ahora Noté en algunos choice Que toman Como positivo del tangencial Si o si para donde va la velocidad Y como positivo de la normal Si o si para el radio de curvatura ¿Está bien? O sea, para el lado del giro Así que tengan en cuenta eso O sea, que la velocidad siempre va a ser positiva En el versor tangencial Cuando podría definirlo al revés Y no haría ningún tipo de problema Pero bueno, lo definen positivo siempre Así que Tengo Un versor que es así ¿No? Este es el versor De hecho para acá va la velocidad Y la velocidad Es la velocidad cualquiera Y la aceleración Es 2 menos 6 O sea, 2 menos 6 Reemplazado en el 1 Me va a quedar ¿Adivinen qué número? Adivinen, adivinen Aceleración Aceleración en un segundo Me queda 2 metros Sobre segundo En y Menos 6 metros Sobre segundo Cuadrado capo En j ¿Está bien? Así que esto es ¿Qué sé yo? 2 para acá Menos 6 para abajo Me está dando algo así Aceleración Ya con esto deberían responderme Dos preguntas ¿Esto acelera o frena? Frena ¿Cómo? Frena Frena Gira Muy bueno Sí Me dijeron que no Y me dijeron que si Alguien más para desempatar Sí, sí Sí Ya saben que voy a hacer Esta pregunta ¿Por qué? Porque si no espinaran No tendrían que Como compensar O sea que no estará En la misma dirección No sé si está bien Me pensé La aceleración Y la velocidad Deberían ser colineales Si no girarás Sí Para preguntar el millón ¿Para dónde gira Izquierda o derecha? De sí mismo estoy hablando Izquierda o derecha De sí mismo Está girando esto Hacia la derecha Hacia la derecha ¿Por qué? Frena Porque la componente Tangencial es así Y gira para la derecha Porque la componente Normal es así ¿Está bien? Así que Creo que con esto Ya se podría resolver A ver Porque el versor Tangencial ¿Cuántas opciones Tenía más más? Este Y este Tenía más más Y después La componente normal Tiene que dar La componente normal Como lo definen ellos Tiene que dar para acá Así que tiene que ser Más menos Así que si tengo Más más Y un más menos Ah Entonces ambos Ambos son más menos Ok Pero la aceleración Tangencial Tiene que ser negativa Así que acá está Listo Ya con eso salía Pero bueno Vamos a calcular Las uso dichas ¿No? Bueno Spoilers La aceleración Tangencial Me tiene que dar Negativa Así que calculemos La aceleración Tangencial Es aceleración En un segundo Por el versor Tangencial O es ¿Ya que la llamo? Sí, ya que la llamo Tempranito Más 20 Bien Le doy segundos Le doy 10 segundos Que se muere el programa Quería decir Pero bueno Me refiero Si yo estuviese En situación de choice No me pondría A terminar el ejercicio Tipo Ya sé Que la tangencial Tiene que ser negativa Y que la normal Tiene que ser positiva Está bien Situación de choice Suena bueno Situación de calle Eso Tranquil Bueno Sí, Gabriel Yo Para complementar Esto Le pregunté Este ejercicio A Ferrini En la clase de consulta Y Ferrini me dijo La aceleración normal Siempre es positiva Me dijo Y me dijo Siempre es positiva Dios mío Es lo que dijo Y dijo Eso es porque Toman Eso es porque Toman precisamente La aceleración normal Para acá Lo que pasa es que Eso es una convención Pero bueno Tengan en claro Que bueno Aparentemente Ferrini confirmó Mi sospecha De que toman Siempre positivo Para acá Siempre positivo Para adentro Así que la normal Siempre es positiva Así que es la única opción En realidad Las normales No definen sentidos Las normales Definen direcciones Así que esa es la dirección normal Así que no veo nada de malo Con poner un versor normal Para allá Pero en choice Noté Que se toma como mal Eso Pero bueno XD Ya con eso Podían sacarlo Bueno Como decía Aceleración tangencial Es la aceleración En un segundo Por el versor tangencial Ten en cuenta Que acá también Debería especificar En un segundo Porque eso Daría en el tiempo Pero bueno Entonces Aceleración en un segundo Era 6 menos 2 ¿No? Segundo cuadrado En y Menos 2 metros Sobre segundo cuadrado En j Era al revés 2 menos 6 Sí Shit 2 metros Sobre segundo cuadrado En y Menos 6 metros Sobre segundo cuadrado En j Eso es lo que pasa Por apelar a mi memoria Entonces Esto me queda Bueno lo saque acá 1 sobre raíz de 2 1 sobre raíz de 2 en y Más 1 sobre raíz de 2 En j ¿No? O sea que me queda Este por este Más este por este Básicamente se resuelve El producto vectorial ¿No? O sea que me queda 2 menos 6 Sería Menos 4 Sobre raíz de 2 Metros Sobre segundo cuadrado Y tengan en cuenta Esto es un escalar La aceleración tangencial Es un escalar No es un vector Entonces Tengan en cuenta Que esto lo podrían expresado Como Menos 2 raíz de 2 También Bueno Ahora ¿Cómo se acaba la ropa? Perdón no vi Esto era Producto escalar Producto escalar Sí Ah porque Escuché vectorial Y la flecha Yo dije vectorial No sé Tal vez lo imaginé Dije que es escalar No vectorial Creo Bueno No dijiste vectorial Juli no No me mandé al frente Tenías que editar horrible lo lento que es esto. En realidad no es lento, simplemente a mí no me gusta. Lo pueden despejar de acá, la aceleración normal, denle para adelante, no me inviten. O pueden directamente buscar la aceleración normal con esto. Y a ver la muchachada que aprobó algera del CBC. ¿Cómo encuentro yo un vector ortogonal a otro vector? Intercambiar componentes y una materia negativa. Exactamente. O sea que el versor normal, tengo dos opciones, que de hecho las dos son válidas para Ferrini, ¿no? Va a ser 1 sobre raíz de 2 en i, y justo acá me queda intercambiar, me queda lo mismo. 1 sobre raíz de 2 en j, que le tengo que cambiar el signo a uno solo, ¿no? Así que tengo estas dos opciones. O menos más. ¿Cuál usarían? Más menos. Más menos. Porque para acá es normal, ¿está bien? Porque nosotros queremos la normal para acá. Así que, el versor normal, esto era 2 menos 6 al final, era el consenso, sí. Esto es 2 metros sobre segundo acuerdo en i, menos... Por 1 sobre raíz de 2 en i, menos 1 sobre raíz de 2 en j, ¿está bien? Así que esto me queda 2 menos menos 6, 8, ¿no? 8 sobre raíz de 2, ¿por qué me salió la base así? 8 sobre raíz de 2 metros sobre segundo para. Entonces, la aceleración en 1 segundo en componentes intrínsecas, era menos 4 sobre raíz de 2, metros sobre segundo cuadrado en normal. ¿Está bien? Bárbaro. Que era esta. Bueno, ¿alguna duda con este? ¿Está bien? Cerró computador. Me da la sensación de que la gente mira esto y lo saltea. No sé. Sí, yo lo salteé. Te salteaste, te dio mucha miedo. No me acordaba cómo hacerlo, le dije, güey, ya fue. Y después me olvidé de elegir alguna así al azar. Yo lo hice así nomás y me dio bien. Yo lo traté de razonar con el movimiento que estaba haciendo al principio y me salió como el orto. Ah, no salió tan como el orto, adiviné los versores, pero no la aceleración. Pasa que el número era todo lo mismo. Sí. O en mi tema era todo lo mismo. A los versores le pegué a la aceleración. Bien ahí. Bueno, intentaron, pero intentar es el primer paso para fracasar. Bueno, vamos al dos. En las figuras se muestran dos bloques, me van a decir una aceleración para que no caiga, ¿no? Sí. Qué original que son los enunciados. ¿Te acordás cuando yo no entendía este? No, no me acuerdo, ¿sabes? Pobre que me explicaba cosas y yo me tenía que explicar diez veces las cosas. Todos los traumas de Vietnam tengo con este ejercicio. No, el que no entendía este era Dani. Dani, con relativo cero. Bueno, pasa que no es necesario hacer relativo para esto. No es necesario plantar aceleración relativa, pero para nada. ¿Cómo hacemos esto? Me piden el módulo de la aceleración mínima para que no exista desplazamiento relativo entre ambos cuerpos. O sea, para que esto no se caiga. ¿Está bien? ¿Cómo lo plantearían? Yo plantearía que la masa del chiquito... No, que la aceleración del chiquito es a cero. ¿O no? ¿Por qué sería cero? Porque si tiene que no moverse, tampoco le tiene que afectar ninguna. Nadie dijo que no tiene que moverse. Con respecto a la caja. Eso sería aceleración relativa y dije que no voy a ir ahí. Ok. Hagamos un DCL y la masita chica. Porque el DCL y la masita grande no me va a servir de mucho porque no sé si hay rozamiento. Arre. Entonces, hagamos un DCL y la masita chica. Este es el B. Como river. ¿Qué pongo? Peso. Peso. Me encanta que la típica es peso y normal, pero acá tienen miedo de decir normal. Normal la puse a la derecha. Peso, la fuerza de rozamiento. Normal es para la derecha. Y la normal de contacto. Normal de contacto. De contacto. Fuerza de rozamiento para dónde? Arriba. 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 Sí, sí. ¿Algo más? ¿Y la fuerza que le hace la masa A? La fuerza que le hace la masa A es precisamente la normal. Pero hice la pregunta a propósito para que digan eso. Cuánta maldad. Bueno, hagamos un newtonino. Esto sería masa B por aceleración de B. Está bien. Tengan en cuenta que la aceleración de B es precisamente la incógnita del enunciado. Está bien. Porque les voy a volar el bocho. Estas dos tienen la misma aceleración. Está bien. Bueno. Entonces, si planteamos en X con un sistema de referencia, obviamente así. Pero si tuviera la misma aceleración, ¿no se caería la barra chiquita? No. ¿Por qué? Porque están los dos acelerados. Sí. Entiendo. Vos, si salís a trotar, vos tenés la misma aceleración que tu cabeza. Está en buen mundo. Ahí está. Lo entendés. Ejemplo sádico, ¿viste? No, pero sirve. Me di cuenta que la gente entiende con casos cada vez más turbina los ejemplos. Así que... A una piba le hice golpear su propia mesa. Para que entienda que es la normal. No, para que entienda que la normal es más fuerte cuanto más fuerte la fuerza aplicada. Así lo he entendido expuesto. Bueno. En X. En X que voy a tener la normal, ¿no? Positiva. Y esto va a ser la masa por la aceleración que también va a ser positiva. Así que la dejo así. Bueno, y en I que voy a tener fuerza de rozamiento menos MB por G es igual a cero, ¿no? ¿Y cómo seguimos acá? Me encanta el desmuteo y el muteo. O sea, se me ocurren cosas, pero probablemente estén mal. Bueno, mejor decirlas ahora que en el final, ¿no? Que se te ocurra. Bueno, sí. Se me ocurre, bueno, pasar el peso para el otro lado, entonces me queda igualado con la fuerza de rozamiento y me dan el mu. ¿Tienen el mu? ¿Cuál mu? A ver. Ahí está. O sea, si hay desplazamiento, ¿es dinámico o no? Dinámico. Pero se supone que en este caso no hay desplazamiento. A ver, Karen se ha puteado. ¿Cuál usamos? No, tenés que usar el estático. Team estático. Pregunta. ¿Cómo yo pongo matemáticamente... Es práctico lo dicen en el chat. Sí, justo es lo que hace. Thank you. ¿Cómo pongo matemáticamente que estamos a punto de caernos? Porque acá me dicen la aceleración mínima. El chiste es que si esto va muy lento, esto se cae. Así que... Menos lo igual. Menos lo igual, ¿qué cosa? La aceleración. Pasa que no lo quiero pensar con aceleración, lo quiero pensar con otra cosa. Hay algo que cuando estamos en el caso extremo de, che, esto se está a punto de recaer, está haciendo una fuerza bárbara. ¿La fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento. Que la fuerza de rozamiento y el peso sean... Creo que es dinámico. Me cambió la mentalidad. ¿Cambiamos de opinión? Sí. Bueno, vuelve a cambiar de opinión de nuevo, es estático. Ok, perfecto. A ver, nosotros queremos que esto no se caiga. Si nosotros queremos que esto se quede pegado, el que mantiene las cosas pegadas es la fuerza de rozamiento estática. La fuerza de rozamiento estática no tiene una igualdad, pero sí tiene una desigualdad. Que es esta. ¿Está bien? Así que si yo les digo esto, ¿cuál va a ser la fuerza de rozamiento estática máxima? O sea, el mayor valor posible de esto. El estático. Ni por ahí no. Claro, el igual. O sea, esto es máximo. Este es el caso extremo del que yo estaba hablando. ¿Está bien? Piénsenlo como... Claro, el caso extremo. Estoy a punto... Se está a punto de caer la caja. Entonces la fuerza de rozamiento lo que hace es tratar con todas sus fuerzas de que no se le caiga la caja. Claro, es como... Y se va a tratar... Va a sacar todo su potencial que tiene para agarrarla. Acá hay como un tipito agarrando la caja que se la está reaguantando y como ya no puede más. Se aguanta hasta fuerza de rozamiento estática máxima. ¿Pero por qué es estático? Es estático porque todavía no se movió. Pasaría a ser dinámico si esto empieza a deslizar. Si eso ya está deslizando, entonces ya es dinámico. ¿Está bien? Bueno. ¿Flory vas a decir algo? Porque quiero que hablar antes que vos. No, perdón. Dejé el micrófono abierto. Entonces este es el caso máximo, el caso extremo. Y tengan en cuenta eso, los casos extremos. Tipo... En este ejercicio, el caso extremo era rozamiento máximo. En otro ejercicio de, qué sé yo... ¿Cuál es la mínima velocidad para que pase por arriba del loop? La normal es cero. Ese es otro caso extremo típico. Y también hay casos en que hay un rozamiento extremo para ambos lados. Como los ejercicios de peralte. ¿Se acuerdan de esa cosa? Peralte tipo autito entrante. Había una velocidad mínima para que esto no se caiga. Y había una velocidad máxima para que esto no se vaya para allá. Eso se hacía literal lo mismo, pero con un rozamiento estático máximo para allá. Y un rozamiento estático máximo para allá, respectivamente. ¿Está bien? Así que, tengan en cuenta eso de cómo poner en cuentas un caso extremo. Entonces, me queda que la normal es mb por g sobre mu estático. Pero nosotros habíamos dicho que la normal era esto. Así que me queda mb por g sobre mu estático. Es igual a mb por ab. Y bueno. Esto me queda así. Y me queda que la aceleración de b es g sobre mu estático. ¿Está bien? Que yo le hubiese esto mandado de entrada porque este ejercicio le hice un trillón de veces. Tipo, siempre hay esta cuenta. No hay variantes en este ejercicio. Es buenísimo. Bueno. Cerró. Computó. Veamos si efectivamente tenía razón, ¿no? Sería... 10 dividido el mu estático es 0.520. 11. ¿Qué sigue? En este como no me salió un minuto, tiré a pegar y me di cuenta que tiré mal a pegar. ¿En qué sentido? Tiré mal a pegar porque elegí la primera. Esa es tu lógica, de tirar mal a pegar. No, no. Y la primera es menos... Menos aceleración que la grabada. Ah. Tienes razón. Tienes razón. Sí, sí. Sí, sí, sí. Me di cuenta dos horas después, entonces delito. Uno menos. Sí, es una paja cuando pasa eso. Me pasó mucho en prueba. Que es como... Ni confundí con la cantidad de empanadas. ¿Qué cosa? Sí, no entendí bien lo que dijo recién. No, pero tú ya. Elegí un valor que era menor a la aceleración de la gravedad, entonces la gravedad va a ser ese modo. O sea, es razonable elegir valores por encima de la gravedad porque el resultado muy probablemente sea una relación entre la gravedad y el mu estático. Ah, ok. Con algún múltiplo metido por medio en algún otro ejercicio. No es un 100% como en los ejercicios de barra, por ejemplo, que ahí sí hago un razonamiento todo de por qué tiene que ser mayor, etcétera, etcétera. Menor. Bueno, superficie horizontal sin lanzamiento. Maza M sujeta a un resorte. Longitud natural. Se encuentra inicialmente en reposo en el punto A. Luego se le aplica una fuerza horizontal constante que esplaza M hasta el punto B. Indicar cuál es la ciencia de las vibraciones es correcta. El trabajo de la fuerza elástica hace variar la energía mecánica del cuerpo. ¿Verdad o falso? ¿Por qué? No, porque es conservativa. No, porque es conservativa. Exactamente. ¿Y qué me dicen eso? Por el teorema del trabajo. Miren, la evaluación de la energía potencial es igual. Esa es una forma de verlo, yo lo viro así. Corolario, lo que acabo de decir es lo que dijiste vos. El trabajo de la fuerza no conservativa. El trabajo de la fuerza no conservativa va a ser ¿cuánto en este enunciado? Cero. No, el DF. El DF. No, ese, perdón. El DF. Pero bueno, ¿fuerza elástica? No, la bola. Esto es conservativo. El trabajo de la fuerza entre A y B es igual a la variación de energía mecánica del cuerpo entre A y B. ¿Qué opinan? No sé, no sé, no sé. La verdad que no sé. ¿Cómo lo averiguamos? Es literal lo que acabo de escribir. Sí, es verdadero. No, me confunde el tema, sí. O sea, con esto, listo, ya está. Mataban el primero y el segundo. El trabajo de la fuerza entre A y B es negativo. Mira, yo quedé un poquito atrás. Estaba intentando entenderte y quedé atrás yo. ¿Qué cosa? ¿Esto? Sí. El trabajo de la fuerza entre A y B es igual a la variación de energía mecánica del cuerpo entre A y B. Es en texto lo que acabo de poner acá. ¿Y por qué era la fuerza elástica? Porque la fuerza elástica es conservativa. Conservativa. Ah, ok. No conservativas. El trabajo de la fuerza entre A y B es negativo. ¿Cómo vemos el signo de la fuerza F? Del trabajo de la fuerza F. Favorece al movimiento. ¿Favorece al movimiento? Sí, sí. Sí, sí. Porque entre A y B nos estamos moviendo para allá. Y la fuerza F para allá. Así que el trabajo de la fuerza F es positivo. Es falso. ¿El trabajo de la fuerza elástica es positivo en una asignación completa? Es cero. No. Ah, vos lo interpretaste así. Sí, es verdad. Sí, es cero. Yo también lo interpretaría así. De cero. El trabajo de la fuerza F es cero. Está bien. Sí, yo lo tomé como el trabajo en todo momento es positivo. Yo lo interpreté así en la enuncia. Pero ustedes me interpretaron como el trabajo neto. ¿Está bien? O sea, quiero que se entienda la diferencia. El trabajo neto es básicamente cuánto hizo el trabajo en total. Que si lo consideramos es cero. Porque entre acá y acá. Que eso sería una asignación completa. La variación de energía cinética es cero. Básicamente. ¿Está bien? Tengan en cuenta que solamente podría haber una asignación completa si suelto la fuerza F. Primero que nada. Así que ya no va a estar la fuerza F. Así que la variación de energía cinética va a ser cero. Porque volvemos en un movimiento armónico. Cuando volvemos a pasar por acá. Tiene la misma velocidad, ¿no? Así que el trabajo va a ser cero. El neto. Yo lo estaba pensando desde el punto de vista de que me están diciendo que es siempre positivo. Que eso no es verdad. Porque en una oscilación completa. La fuerza elástica va a ser... Va a hacer trabajo positivo en... Voy a pensar... Este trayecto. Y en ese trayecto. Acá no. Porque acá se mueve para acá la caja. Pero la fuerza elástica es para allá. ¿Está bien? Así que mírenlo desde el punto de vista que lo miran. Era más falluto que billete de 3 pesos esto. ¿Está bien? Bueno. Re útil esto. Re útil la filmina. ¿Qué más...? Bueno, acá era el polémico. De hecho, vi en una corrección que pusieron el D. Como que estaba bien. De hecho, el B bajó. Como yo lo pensé, está mal. Pero bueno. A ver. ¿Ustedes cómo gomas se imaginaron en este ejercicio? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Cómo se imaginaron a su dicha plataforma? Sinceramente, Néstor quiere... Porque no entendí bien la consigna. O sea, la consigna era ambigua. Así que no es culpa tuya. ¿Viste Uncharted? Uncharted. Algo así. Algo así. Pero, ¿cómo saltas de un lado a otro? Están a la misma altura. Ah, está la que hizo este... Literal, la que escribió esto acá, está acá, ¿no? ¿Qué estaba pensando? Plataforma, ¿le pegaste orto? La remandaba al frente, ¿no? Porque bajo ciertos puntos de vista, las respuestas correctas eran la B y la D. Pero bajo puntos de vista más estrictos, la única correcta era la D. ¿Está bien? La B sería correcta si lo que ustedes están pensando es, tipo, tenemos una plataforma que es básicamente una alfombra en el piso, y yo vengo corriendo re feliz, y salto encima, y esto no tiene rozamiento. Si eso no tiene rozamiento, entonces estaba en lo correcto. ¿Está bien? Solamente si eso no tiene rozamiento, estaban en lo correcto. ¿Está bien? Ahora explico por qué, pero bueno, vamos a matar las que definitivamente no se conservan. ¿Se conserva el momento cinético del hombre respecto al centro de la plataforma? ¿Se conserva el momento cinético del hombre respecto al centro de la plataforma? No, porque ahí tenía datos suficientes para decir que no. Porque acá dice del hombre nomás, no del sistema hombre-plataforma, etcétera, etcétera. ¿Está bien? O sea, lo único que tenía 100% de certeza es esto. O sea, que la plataforma, sea como lo que sea que la hayan pensado, tenía un centro. Y el tipito que vino corriendo, venía corriendo en una dirección no radial. Así que esto, el vector de la velocidad de este chabón, no coincidía con el eje. ¿Está bien? No era coincidente. Así que cruzaba, no sé, por algún otro lado, pasaba por el costado. Pero no era coincidente. ¿Está bien? Así que... Pero re para atrás con algo. Así que... Si agarraban el... Directamente... En vez de plantearlo con conservación de torques, que no era necesario acá. Lo planteaban con el momento cinético del hombre. El momento cinético del hombre es la posición respecto al centro de la plataforma, ¿no? Que qué sé yo, vos te llamás A. La posición del hombre respecto a esto, producto vectorial, masa del hombre por la velocidad del hombre. Y esto no se mantiene constante. Porque pese a que me dicen que esta velocidad es constante, después el chabón salta y ya no tiene su velocidad. ¿Está bien? ¿Se ve eso? Tipo, se ve que esta velocidad varía de... Una de dos opciones. O varía de tener velocidad a no tener velocidad. O varía de tener velocidad a pasar a tener una velocidad de... ¿Cómo se dice? De giro. No, dice que queda parado. Claro, que queda parado. Necesariamente eso implica que valga cero, ¿eh? Poco con eso. Porque que queda parado... Había un ejercicio sospechosamente parecido. Por eso mi suposición es que se están basando a ese. Es que era una plataforma que era una calecita. Que un chabón venía corriendo, saltaba y esto empieza a girar. ¿Está bien? A lo que voy es que sea el caso de que se queda parado y esto se queda quieto. O sea el caso de que se suba y esto empieza a girar. De todas formas esto varía. Porque en este caso variaría de dirección. B variaría de dirección. ¿Está bien? Así que esto no se conserva. Va, no de dirección, sino de... ¿Se entiende? De sentido. Porque esto, si entro así, voy a empezar a girar así, básicamente. Bueno, dirección y sentido, sí. Ambas son válidas. ¿Está bien? Y además, otra cosa que obviamente va a variar es la posición. Porque el chabón se acercó. ¿Está bien? Así que... Esto directamente variaba. Ya por analizar esto. Ahora, si lo pensamos como una calecita. Que así lo pensé yo. Esta es falsa. ¿A alguien se le ocurre por qué goma es falsa esa? Si lo pienso como una calecita. ¿Cómo era para plantear conservación de cantidad de movimiento? Del sistema. Sumatoria... Sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas. Casi pongo torques. Sumatoria de fuerzas externas, ¿no? Por la reacción de vínculo de la calecita. La reacción de vínculo de la calecita. Como se nota que tenés fresco el de... Sí. Sí. La reacción de vínculo de la calecita... Tiene su par de interacción afuera. En el poste. ¿Está bien? Así que esto no es cero. Es por eso que yo decía... Que... Esto solamente... Vale cero... Si lo plantean como un chabón subido a... Que salta sobre una alfombra en el piso que no tiene rozamiento. Si tiene rozamiento, tampoco vale cero. Porque si tiene rozamiento... Acá... O sea, si esto se mantiene quieto... Es porque tiene un rozamiento con el piso. Así que va a haber un par de interacción... De fuerza de rozamiento acá... Con el piso. ¿Está bien? Así que esto es externo. Así que... El B... Bajo una... Consideración bastante específica del enunciado... Era... Correcto. Pero bajo la que supongo que quisieron hacer... No. Está mal. Pero bueno, acá la tomaron bien. Se conserva la energía mecánica del sistema plataforma hombre... En momentos cinéticos del sistema respecto del centro de masa. Bueno, acá es de nuevo interpretación del enunciado... Como para descartar totalmente... Porque las opciones son... No puedo decirlo... No se puede decir... No se puede decir... Si se conservara la energía mecánica... Significa que se está conservando la energía cinética, ¿no? Porque acá potencial no hay... No hay para nada... ¿Y cuándo se conserva la energía cinética? ¿No hay potencial? No, no hay potencial. ¿Potencial? Suma de trabajo tercero... A ver... Podríamos agarrar... Podríamos hacer el ejercicio más difícil diciendo que el chabón saltó de acá. Lo real lo pensé así. ¿Real lo pensaste así? Ah, vos lo pensaste trampolín. Básicamente. Pero un trampolín... O resuicida, no sé. Sí, se rompe las rodillas. Literal lo pensé así. Bueno, ven de la caga con ambigüedad en enunciados. Bueno, aún como lo pensaste vos... Que el chabón se quede a las piernas... También podría decir que... No se conserva. Porque... Si se conserva la energía mecánica tenés una fuerza de choque cuando se choca contra el piso. Que en el único choque que se mantiene la energía cinética... ¿Cuál es? Elástica, ¿no? El elástico. Esto no es elástico. Creo que el enunciado es lo suficientemente... Preciso como para que se den cuenta de que esto no va a rebotar el chabón. No es un trampolín. Sí, claro. ¿Está bien? Así que esta no. Para nada. Ten en cuenta que la consideración que hiciste vos... No importa porque... Si el chabón es resuicida... Acá ya tiene puramente cinética antes de chocar. Así que... Acá... Puedo hacer el planteamiento de variación de cinética. Pese a que en tu caso mandaste potencial inicialmente... Ya podés acá decir... Eso es puramente cinética. Y hacer el mismo planteo que hice recién. No es un choque elástico. Así que no se va a conservar la energía cinética. Bueno, y este sería el último. Que este sí lo puedo plantear por torques. Desde el centro. Ten en cuenta que, por cierto... Este lo puedo plantear desde acá. Solamente porque esta cosa la estoy planteando como un sir. ¿Está bien? Así que... Esto me da sumatoria de torques respecto a A. Y esto sí da cero. Porque no hay torques externos. ¿Está bien? ¿Se ve que no hay torques externos si lo pienso así? De hecho, si lo pienso así, tampoco habría torques externos. Por eso digo que podría ser tanto correcta la B como la D. No veo lo de torques externos. Lo que pasa es que, ¿qué hace torques? La reacción de vínculo está aplicada A, así que no hace torques. ¿Qué otra fuerza haría torques? No, no. Claro, ¿no? Entonces, no había torques. No había torques, por lo tanto, al momento cinético del sistema. Plataforma, hombre, eso es importante. Respecto al centro de la plataforma, se conserva. ¿Está bien? Bueno. Total, este ejercicio es como para... El olvido, porque no se sientan mal. Si lo hicieron mal, estaba redactado como el ojete. Pero bueno, esto es la uva curtite capo. Entonces, el del cañón. ¿Qué tipo de choque es esto? Casivo. ¿Cómo sabías? Porque dice explosión. Que alguien me diga de otra forma cómo sabía que era explosivo. Porque... El grafiquito. Por el grafiquito. Que alguien me diga de otra forma que era explosivo. El trabajo de las fuerzas internas. El trabajo de las fuerzas internas es 400 J. Sí. Había tres formas diferentes de darse cuenta que esto era un choque explosivo. Hubo gente que lo hizo plástico. No estoy juzgando, pero sí estoy juzgando. No, esto es un choque explosivo. Vamos a hacer un repasito de este cuadrito. Y con gente me refiero a plurales. Así que no anden señalando. Esto es elástico. Esto es... No, en elástico no voy a poner explosivo. No, este no era con E. Este no era con E porque ya venía de regalo la variación de cinética. Claro, claro. Como pusiste la E. No, asusté. No, pero porque se puede ver con respecto a E esto también. Esto lo puse en el orden... Bueno, sí. Esto técnicamente es correcto. Sí, lo voy a dejar así. Bueno, ¿cómo pienso un choque elástico con la variación de energía cinética? ¿Era? Cero. ¿Explosivo? Mayor a cero. ¿Elástico? Distinto de cero, menor. Menor a cero. ¿Y en elástico? Menor. Mayor. Menor a cero también. No. Mayor es explosivo. ¿Menor? Sí, sí. Desde el punto de vista de E. ¿El elástico? Silencio absoluto. Uno. Bueno. ¿Explosivo? Mayor a uno. Eh, entre cero y uno. No. Ese es mayor a uno. Ese es inelástico. Inelástico es entre cero y uno. ¿Elástico? Cero. Cero. Sí, sí. Bueno. Guárdense este cuadrito. Para... ¿Alguien no tiene idea de qué carajo estoy hablando con E? Coeficiente de restitución. Sí, sí. Coeficiente de restitución si van al campus. Eh, no. ¿Analicido o no? Eh, clase gratis de análisis el domingo, por cierto. Tienen que ir a la parte de sistema de partículas. ¿Vieron esto que no leyeron nunca? El 19 es coeficiente de restitución. Acá está la fórmula de coeficiente de restitución. Esa cosa... Les dice qué onda. Tengan en cuenta que esta es una fórmula que usa valores... Eh... Eh... No son módulos, esas velocidades. O sea, el coeficiente de restitución se puede usar solamente en choques unidimensionales. Así que tenemos que tener un sistema de referencia definido para decir qué sentido es positivo y qué sentido es negativo. ¿Está bien? Bueno. Entonces, ahora sí. Sabiendo todo nuestro súper conocimiento de leer enunciados, ver dibujitos y analizar energía cinética. Sabemos que es un choque explosivo. ¿Cómo hago este ejercicio? ¿Puedes plantear primero variación de energía cinética? Me ofende que vos no empieces por el final. Perdón. Te da rosa. Ah, está bien. Sí, sí. Pueden analizarlo. ¿Plantea de movimiento? ¿Cómo? ¿Plantea de movimiento? Eh, vamos a usar ambas. Pero hay gente que me pregunta... O sea, la duda number one que tienen las personas cuando vienen a clases es... No sé cómo plantear. Así que las dos que tiramos recién es también. Pero cuando no sepan por dónde goma empezar, empiecen por el final. Les piden la máxima compresión del resorte. ¿En qué fórmula aparece la máxima compresión del resorte? Energía. Newton. Energía elástica. Potencial elástica. O sea que yo ya sé que va a aparecer en potencial elástica. Así que... La situación que tengo que analizar para enchufar la fórmula de potencial elástica es la variación de energía mecánica entre acá y acá, ¿no? O sea, inmediatamente después del choque y... Eh... Al final de todo cuando está el resorte totalmente comprimido, ¿no? ¿Cuánto vale la variación de energía mecánica ahí? ¿Qué es trabajo de fuerzas no conserváticas? Cero, cero. Cero, porque vale el trabajo de la normal, que esto vale cero por perpendicular a la trayectoria. Entonces, la energía mecánica final va a ser igual a la energía mecánica inicial, que vamos a tener un medio de la masa... De la masa cualquiera. La energía mecánica final va a ser puramente potencial, ¿no? Acá por delta X al cuadrado. Y acá yo tengo una pregunta. Porque en el choque, esto fue retrocediendo y esto salió volando. Esto sigue volando. ¿Lo pongo acá? Te juro que eso me lo estoy preguntando hace tres días tratando de hacer este ejercicio. ¿Qué opinan la pipa? ¿Qué opinan la impensación? ¿No te interesa la bala? En el inicial también. Y se cancelan. ¿No podrías tomar solo el de la bala? ¿Porque te interesa solo que va a viajar la bala? No, de hecho la bala es lo que no me interesa. Yo no lo tomaría porque consideraría el sistema como el resorte. El sistema no es carrito. Exacto. Lo que me interesa es el carrito. Lo que es depreciable es la bala. La respuesta es, no importa. Vamos a... En una se cancela, en otra no existe. Claro, en esta no existe. Si lo planteo sin la bala, esto no existe directamente. Y si lo planteo con la bala, me queda la cinética de la bala. Y acá en la mecánica inicial tengo la cinética de la bala también. Así que se cancela. Si lo quieren considerar. Y si no existe, bueno, no existe. Así que, como ustedes quieran. Lo que sí, esto hace... Esto es usando un axioma. Que es que esta bala... O mejor dicho, que el intervalo entre que esto explotó y que esto se comprimió... Es bastante despreciable como para decir que esta bala no redujo su velocidad ni cayó, etcétera, etcétera. ¿Está bien? De ese momento a ese momento, quise decir. Así que mecánica inicial, sin considerar la bala, porque no la consideré al final. Me va a quedar... Un medio de la masa por la velocidad del cañón después del choque, ¿no? Al cuadrado. Entonces se me da un medio con un medio. Y me queda que... Delta X es... Raíz de M sobre K por BC. ¿Puede ser? Sí. Sí, sí. Bueno. Ahora, sigamos retrocediendo. Tengo un choque. ¿Qué voy a analizar? Activa de movimiento. Activa de movimiento. Sí, sí. Presión de P. Ahora, sí. Me va a interesar el de la bala. No puedo... Analizar esto sin la bala. ¿Por qué no puedo analizar esto sin la bala? ¿Quién me dice eso? ¿Por qué tiene masa? No, no va por ahí. Porque se hace antes y después del choque. El choque sería explosivo. Tampoco va por ahí. Porque son los dos cuerpos que intervienen en el choque. ¿Y cómo me afectaría la cuenta si solamente usara el de la bala? El del cañón. No se conservaría P. ¿Por qué? Porque no tenés la fuerza de la bala. ¿Cómo, cómo? Porque no tenés la fuerza de la bala. Precisamente. Esta cosa, si yo no considero la bala, no da cero. ¿Está bien? Porque el par interacción de la explosión está en la bala. Así que se los menciono porque hay ejercicios en que hay que efectivamente ignorar el otro cuerpo para resolverlo. Porque les preguntan cuánto vale el impulso. Por ejemplo. Por cierto, hace mucho que no entre impulso, así que repasen eso. Que esto es delta P, básicamente. En un ejercicio, por ejemplo, así. Donde entra una bala y sale la bala volando para ahí. Y que esto está quieto. Acá yo no me voy a poner a analizar la masa de esta rampa. Acá voy a analizar esto con respecto a esto. Y acá voy a decir que la sumatoria de fuerzas externas es distinta de cero. Y así se resuelve, ¿eh? Posta. Pero en este ejercicio me recontra conviene que la variación de P sea cero. Entonces. Me queda que P del sistema es constante. Y me queda... ¿Cuánto varía P del sistema inicialmente? Ah, hay un sistema de referencia. Ah, qué malo. ¿Cuánto varía P del sistema inicialmente? Antes del choque. Cero. Sí, sí. Y después del choque, vamos a ponerlo en equino. Menos M grande por... B grande. ¿Velocidad del cañón la había puesto a esto? Más M chiquita por... B. Vamos a ponerle así, minúsculo. Bueno, bárbaro. Una ecuación, dos incógnitas. ¿De dónde sale la otra? Tengan en cuenta que necesito esto. O sea, tengo dos ecuaciones, tres incógnitas, técnicamente. Necesito otra más que me relacione a esta. Ahora sí puedo. ¿Cómo? Variación de cinética. Variación de cinética durante el choque. La variación de cinética durante el choque, que esto es algo que ustedes no podrían analizar si no fuese dato, porque no hay forma de calcular este trabajo. Es la cinética final menos la cinética inicial. La cinética final, recuerden que ahora sí tengo que involucrar a la velocidad de la balita chiquita. Porque es el trabajo de las fuerzas del choque, de ambas fuerzas internas. O sea, esto ya me está diciendo que use la balita también. Porque si no estuviese usando la bala, no serían fuerzas internas. ¿Está bien? Así que, esto vale un medio. Vale, la cinética final sí. Un medio, masa grande por velocidad del cañón, al cuadrado. Más un medio, masa chica por la velocidad al cuadrado. Menos cero, ¿no? Porque esa era la cinética inicial. Bueno, y esto es lo que vale 400. Así que, ¿cómo resolveríamos esto? Bueno, nosotros queremos que sobreviva esto, básicamente. Sí, sí. Así que lo que voy a hacer es plantear que la velocidad chiquita es... Masa grande, BC, sobre masa chica. Reemplazo acá, y vean. Esto sería... Voy a mandar el 2 para acá, porque me pinto. Masa por BC cuadrado. Más... Masita chica, por M cuadrado, por BC cuadrado, sobre M cuadrado. Me queda así, asá. Y voy a intentar sacar un factor común que me va a salir mal. Pero fija que me va a salir mal. Esto me queda... 2. Variación de energía cinética. Sobre... M más... M cuadrado, sobre M chica. Raíz de todo esto. ¿Por qué le ponían rojo, señor? Ahí. Raíz de todo. Raíz de todo. Sí. Sí. Porque esto está al cuadrado. Vamos a chequear unidades para que no haya hecho cualquier boludez. Variación de energía cinética es en Joules. O sea, que sería kilogramos, metro cuadrado, sobre segundo cuadrado, sobre... Lo de abajo es kilogramos. Se me da esto con esto. Y raíz de esto... ¿Por qué ese color? Raíz de esto me queda metro sobre segundo. ¿Está bien, no? Así que vamos a enchufar esta cosa acá. Por cierto, paréntesis. En un choice yo ya estaría reemplazando unidades. Pero ustedes ya saben por qué yo no reemplazo unidades. M sobre K. Por raíz de esta cosa. Sobre M más M cuadrado. Sobre M. Ok. Entonces... Esto me queda así. Dos variaciones de energía cinética sobre K por... Fíjense que esto puedo considerarlo como denominador de denominador. Así que me queda así. M cuadrado es acá. ¿Está bien? Bueno. Así que esto es básicamente la razón por la que digo que yo no reemplazo... Yo no reemplazo... ¿Cómo se llama? Valores. Para ver la coherencia de esto. Porque si están en un choice más vale. Miran las opciones y vieron si les dio bien. Pero si no están en un choice... ¿Cómo me dirían si esto está bien o mal? ¿Qué indicios tienen? ¿Y las masas? O sea... Cuanto más masa... Que horas hay. Etcétera, etcétera. Va por ese lado. Entonces, si nosotros pensamos en... ¿Cómo se llama? Si nosotros pensamos en, por ejemplo, la explosión. La explosión de esto. ¿Uno esperaría que haya más compresión del resorte o menos compresión del resorte? ¿Cuanto más fuerte haya sido la explosión? Más compresión. Más compresión. Y tiene coherencia. ¿Está bien? Ahora. Las masas no es un buen análisis acá. Porque las masas son un arma de doble frío en este enunciado. Porque las masas uno podría decir... Sí, la masa más grande... Podría ser más pesada y eso causaría mayor compresión. Pero tengan en cuenta que... Si la masa es más grande... Hubiese salido con menor velocidad. En primer lugar. Así que la masa no es tan... Tan unidireccional el pensamiento. ¿Está bien? Lo que sí es unidireccional el pensamiento es... Pensarlo con la constante del resorte. ¿Está bien? ¿Ustedes saben cuándo un resorte es más duro o más blando? Sí, porque la constante del resorte literal les dice eso. ¿Cuándo un resorte es más duro o más blando? Cuando... K es mayor o más duro. Exactamente. Porque necesitan más newtons. Precisamente. Exactamente. Esa es la lógica. Cuanto K es más grande, más difícil es comprimirlo. Así que... Si el K es más grande, esperaríamos que haya menos compresión, ¿no? Que precisamente eso es lo que me está diciendo la fórmula. ¿Está bien? Así que ahora sí, voy a reemplazar valores y ver cuánto me da esta cosa. Esto sería... Porque capaz están mal los números. 2 por 400... 2 por 400 dividido... ¿Cuánto gama valía acá? Acá era 1500 newtons. 1500 newtons sobre metro. O sea que esto es... 8 quinceavos por lo que sea que me dé esto. Y estas masas son... La gran de 500 a la chiquita es 50. Ajá. ¿Dónde tengo...? Ajá. Ajá. ¿En cuánto dije la sorte? Ya me olvidé. La sorte 1500. Ajá. Ahí de esto... No me suele. No me suele el resultado. A ver, ¿qué hice más? Ajá. El... Ah, no. Hay que nada. ¿Qué? Arre. A ver, entonces... 500 dividido 50 más... 500 parado dividido 50 cuadrado. 1 sobre esto. Por 2 por 400 dividido... 1.500 creo que era. Sí, sí. No, pifié el número en algún lado. Ah. Porque me da 0,07 metros. A ver, ¿dónde le pifié el número? No sería una clase de Gaby si no le pifié a números. A ver. ¿Só de despejar acá? ¿Aca? Claro, acá. Esto es más grande. No, menos mal que le pifié acá. Porque si le pifié en la otra parte, ahí sí que no me lo ponía a buscar el error. Así que esto era así. Así que esto era mucho más amable. O sea que esto pasaba de no menor, de no menor. Y acá me quedaba... Algo así. Sería 1 más m sobre m. Vale. Ahí me queda. Más 40. Entonces va de nuevo. 1 dividido. 1 más 500 dividido 50, que esto supongo que es 10. Sí, sí. Por 2 por 400 dividido la constante de resorte, que era 1.500, ¿no? Raíz de esto, 0,22. Que creo que ahí sí está la correcta. Bárbaro. Ten en cuenta también algo. La ventaja de hacerlo con genéricos es que si le pifié en algún lado, lo encuentran en base a esto. Ahora los quiero ver si le pifié en alguna cuenta, darse cuenta de cuál cuenta le pifié. Bueno. ¿Se ha entendido esto? Creo que me di cuenta de que pusieron la correcta y un múltiplo, como la trampa. Repo correctivo. ¿Qué más? Les doy 5 segundos para resolver este. Ya está, ya estoy decepcionado. Leo Posta, ¿cómo resolverlo en este 5 segundos? Con el método gráfico. La perpendicular a las velocidades. Sí, sí. Tuki, Tuki. Me está dando que el Cira está acá. Pero tiene velocidad distinta de 0, o sea que no es rígido. Fin del enunciado. ¿Alguien no entendió qué goma acabo de hacer? Yo. ¿Alguien no entendió qué goma acabo de hacer? ¿Cómo era esto? Si ustedes tienen un cuerpo rígido, con velocidades, lo que sea, tienen que saber como mínimo dos velocidades del cuerpo rígido. Trazan perpendiculares. ¿Qué sé yo? Algo así. Y algo así. Y el punto donde se intersecan las perpendiculares a las velocidades, eso es el Cira. ¿Está bien? Acá tengo dos velocidades, letra C subperpendiculares. Y me está dando que la intersección es acá. O sea que este punto debería ser el Cira. Este punto debería ser el Cira, pero acá me dicen que hay una velocidad B. Así que esto... Pero ¿por qué no lo podés hacer en el extremo de la punta? ¿Cómo en el extremo? En el extremo de... B.A. ¿Dónde está B.A.? O es la misma. No, no. No, dice... Se muestra la obesidad de un objeto de longitud de L. Bueno, estoy suponiendo que es una varilla, ¿cómo se llama? Fina. Y ahora, ¿pero qué no trazás esas diagonales? Por ejemplo, yo... Pizaría el cinto. Y me iría a la... Acá decís... No, tenés que considerarlo como una varilla fina porque si no, el enunciado de cualquier método que vos quieras hacerlo no va a salir. ¿Está bien? O sea, no hay... Si no fuese una varilla fina esto, deberían darme de dato esto. Que no me lo están dando. Así que, si, te doy la derecha ahí. No es lo suficientemente específico. Como para decir que esto es una varilla fina. Pero sí, es una varilla fina. Total, el error garrafal que se mandaron y que de hecho hay gente que lo hizo mal por esto. Hay gente que lo hizo mal porque... ¿Cómo describieron a las velocidades? Porque este era un tema. En otro tema... Estas cosas tenían... ¿Cómo se llama? Tenían coherencia y daba rígido. Porque tenían un ángulo, etcétera, etcétera. Pero... Esto es horrible. Tipo, que pusieron esto... Y que pusieron esto, es horrible. ¿Por qué es horrible? ¿Quién me puede decir por qué es horrible esto? Porque... Inducen que tiene el mismo sentido y dirección, ¿no? Precisamente. En todo caso sería el módulo. Claro. Así que con esto me re enojé. Porque hay gente que hizo esto en la cuenta. Enchufó literal esto en condición de rigidez. Y le daba que era un rígido cuando no lo era. O viceversa. ¿Está bien? En realidad no solamente pasó en los ejercicios en que era efectivamente rígido. Si reemplazaban esto no les daba rígido. Sí. ¿Te puedo mandar el otro tema que era un rígido? Que lo hice mal y estoy recaliente. Ok, mando. Por cierto, eso es una injusticia sobre la dificultad. Que a algunos le toque rígido y a otros no rígido. Pero bueno. ¿Cuántos temas eran? Dos. Dos. Tipo, ¿le dijeron siéntese en la punta, etcétera, etcétera? Nos iba sentando un pibe. Esos son los más que... Pan, el aula es que nos mandamos todos adentro. Nos hicieron salir. Ah, sí. Bueno, me he de decirles eso. Sí, no entré. Tiene que esperar a la foto. Siempre. Cierto, sí. Hay que esperar que... Tiene que haber alguien adentro. Tiene que estar a frente del examen, entre primero. Y ustedes entran después. Sí. ¿Sale? Sí. No fueron amables para sacarlos, ¿no? Tipo, los trataron como que hacen acá. Exacto. Sí, porque ellos ya tienen re implícitos. Bueno, chicos, así se maneja FIWA. Pero raro. La primera vez que entrábamos en un aula... No, no importa. La hostilidad que les causa a los profes... La bienvenida es esa. ¿Cómo? ¿Cómo? La bienvenida, digo. Ah. Ok. En Super Mega HD. Por cierto, gracias a los seres que... Ah, total, estos no son clandestinos. Ah, no. Entonces ustedes no. Raro. Es medianamente clandestino, porque en la corrección tampoco está permitido... Tampoco está permitido sacarle fotos. Me dijeron, si quieren, sáquenle fotos. Le pregunté a otro que me dejó. No, no, no le pedí y me ofrecieron. Le pregunté y me dejó. A nosotros nos recorrían desde... A mí me dejó, se trae fotos. Yo no hubiese sacado fotos a cada uno de mis parciales si me hubiesen permitido. Como yo los quería de souvenir. Basta. A mí me equivocaron de lo mismo. En otro tiempo nos dejaban. Indignado. Indignado. Ah, bueno. Los de química también. Los de química eran los más jodidos en decir... Es el fin de la clandestinidad, entonces. Bueno. Ah, ustedes la tienen re fácil. Entonces, ¿saben lo que era conseguir exámenes, chicos? Era hablarte con el amigo del amigo del que recusó 15 veces que tenía los exámenes. Entonces, era ir y era... Bueno. Ya no toquías. Acá era tímico a ti, me indigné. Me indigné, ¿eh? Porque te acordás que a quién yo le pedía a los exámenes? A Javier Chu. ¿Te acordás de él? A él le pedía. Acá está el mismo error que Rafael de esta nomenclatura. Está horrible eso. Es decir, que es dos veces el vector. Malardo. Bueno. Tienen que interpretar que el módulo es dos veces. ¿Está bien? Bueno. Antes que nada. Esto da un cuerpo rígido. El método gráfico me va a decir que hay un CIR acá, básicamente. ¿Está bien? Si trazo las perpendiculares. Pero bueno. Vamos a ver con la condición de rigidez. Ya que no la vimos todavía. Si esto es un cuerpo rígido o no. Bueno. Vamos a ver si esto da efectivamente igual a C. Vamos a tomar un sistema de referencia. Y así. Posición de A menos posición de B. ¿Cuánto vale? El es sobre 2. ¿En qué sentido? En menos. Sí. Por si no se lee, acá dice A y acá dice B. En I, ¿no? En I. Esto es lo mismo que pedir posición de A respecto a B, por cierto. Ah, ok. Esto es lo mismo que pedir velocidad de A respecto a B. Bueno. Esto le tengo que hacer el producto escalar. El producto escalar por la velocidad de A menos la velocidad de B, que esto sería. La velocidad de A, vale B en I. Y la velocidad de B está descompuesta, ¿no? Va a ser... ¿No? Va a ser B en I también, porque si es coseno 60 es 0,5 y es 2 después. Me rehúso a usar ya de dato los 60 grados. Va a ser B por el... Cualquiera B. 2B por el coseno del ángulo en I. Más 2B por el seno del ángulo, ¿no? Bueno. Entonces esto me queda. L sobre 2. Ah. Tenía que usar de dato el coseno del ángulo acá. No podía reusarlo. Ah, maldita sea. Bueno, me queda VI menos B en I. Más. ¿Más? No, menos. 2B por el seno de 60. Voy a dejar acá. Bueno, como sea. Esto da 0. Tengan en cuenta que el seno... El coseno de 60 es... El coseno de 60 es un medio, por eso me da un medio acá. Se me da con este 2. Etcétera. Así que me está quedando... I por J. I por menos J. Que esto da 0. ¿Está bien? Así que es un rígido. ¿Y qué me pedían? Módulo de velocidad angular, módulo de velocidad angular, todo velocidad angular. Bueno, ¿cómo abrimos velocidad angular? Choclita. Choclita. No sé por qué no me dio 0 y ante la duda... Ah, no te dio 0 esta parte. No. Ah, mal ahí. Pero por J... Da... Espera. ¿Estás a punto de decir que... No, no. No, no. Es producto escalar. Es producto escalar. Es producto escalar. Sí, sí, perdón. I por J da 0 si es un producto escalar. ¿Está bien? Así que la parte que se tienen que fijar es que esto desaparezca. La componente I desaparezca. Bueno. Entonces he choclito. Y con esto salió. Respecto a... La velocidad en A era velocidad en I. La velocidad en B era esta cosa descompuesta. Era 2B por el coseno de alfa en I. Más... ¿Cómo se llama? 2B por el seno de alfa en J. Más... Omega. Que es incógnita. Que es incógnita por la posición de A respecto a E. Que habíamos dicho que era... L sobre 2 para la derecha, ¿no? Bárbaro. Tengan en cuenta que esto es... B por... Sí, B en I. Está bien. Porque el coseno de alfa es... Terminaba dando un medio. Así que esto se me cancelaba con esto. Y me quedaba. Menos 2B por seno de alfa en J. Es igual a... Omega por L sobre 2 en I. ¿Cómo resolverían esto? Es más. Les voy a enseñar un atajo. Que no lo usan muy seguido. Me pedían el módulo de la velocidad angular. Si me piden el módulo de la velocidad angular. ¿Qué puedo hacer yo acá? No considerar de los Barzoles. Decí bien qué sería eso. El sentido de los Barzoles. No, o sea... ¿Qué operación estarían haciendo si no consideraban? ¿Qué producto escalar? ¿Qué producto escalar? Es el módulo miembro miembro. Bueno. El módulo me da esto. ¿Y el módulo de un producto vectorial cuánto me da? El módulo primero por el módulo segundo. Por el ángulo. ¿Por? El ángulo entre los dos. Seno. Seno de ese ángulo. Así. Esto... Yo ya sé que Omega es entrante o saliente. Así que sé que vale 90 grados. Así que esto me queda así. O sea que me queda que Omega es 4 veces la velocidad seno de alfa sobre L. ¿Qué? ¿Estaba esta opción? ¿O tenía que ponerlo literal? Ah, raíz de 3, etc. ¿Cómo era esto? Un, dos, tres. El seno del ángulo. Tres, dos, tres. O el 4. Seguramente se genera el raíz de 3. Raíz de 3 sobre 2. Es el seno del 60. Me acuerdo bien en mi video del gatito. 4 raíz de 3 sobre 2. Ahí está. Sí, sí. Bueno. Suponiendo que el choice era ínfimamente más sorete. Y les preguntaba. Módulo y sentido. ¿Cómo lo hubiesen averiguado? Acá. La regla de la mano derecha. No, de la izquierda. De la izquierda, papá. No. Bueno. Sí, sí. No decía del tornillito. Tanteás con la... ¿Cómo es eso? De la regla de la mano izquierda. La regla de la mano izquierda. Y acá es donde Paloma viene corriendo desde Capitán Sarmiento a festejar. La regla de la mano izquierda funciona cuando la incógnita está acá. Si la incógnita está ahí, usan la regla de la mano izquierda y la usan como la derecha. Hacen menos J y... ¿Y eso? ¿De dónde? ¿Por qué no me decís esos trucos? Porque la conocí en física 2. ¿Qué? Yo no puedo acceder a los trucos de física 2. No, no tenía física 2. Yo tenía una pregunta. ¿Qué? Yo lo que hacía era, tipo... Estoy tan yo como ustedes, chicos. Asumir que Omega, suponete, Omega es positivo K. Entonces ese positivo K por I te da J. Y era al revés. Y lo J te da positivo, entonces te da al revés. Está perfecto. Es una de las dos opciones. Listo, listo. Usen el método que ustedes quieran sepan que existe la regla de la mano izquierda, que en física 2 se usa un montón. Porque la incógnita suele estar acá. Entonces... Menos J y I con la regla de la mano izquierda me termina dando en menos K. Así que Omega me queda lo que sea que me haya dado acá en menos K. Menos 2 raíz de 3 B sobre L en K. ¿Está bien? Y fíjense medianamente la coherencia de esto... Bueno, en realidad no es tan visible la coherencia de esto, de que esto está girando para acá, en este enunciado. Va, si lo ven con algo de cariño, sí. Porque esto como que va muy lenteja y esto como que va a los pedos. Así que tiene sentido que esté girando así esto. Sí, sí. Cuando decís está de este lado, ¿te referís al lado izquierdo del producto vectorial o...? Cuando digo del lado izquierdo, es que lo que nosotros solemos hacer en un producto vectorial es averiguar esto. Tipo, nosotros buscamos esto con la regla de la mano derecha. La regla de la mano izquierda me permite esto. Me permite saber el sentido de ese si esa es la incógnita. ¿Está bien? Así que acá la incógnita está en un lugar donde no suele estar. Por eso funciona. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Me dejo de joder con el choice y hacemos escrito o qué anda? Sí, sí, alguno fue muy rígido. Mándale nitro, papi. ¿Qué falta? ¿Cuál es la violín? Este era muy... ¿Puedo hacer este, Melissa? Es muy fácil. Ese ya lo hicimos. Pero lo hiciste. ¿No hiciste el otro? La versión... Hicimos los cuatro de la tercera parte que me correspondieron. No, pero este era otro tema, por eso digo. Ese lo hicimos, Dorel. Ok. Ok. Y ese es más fácil aún, ¿eh? Es más fácil aún. Las papias. Bueno. Ah, los ponían en orden. No me di cuenta de eso. Estaban en orden. Estaban en orden. No sabía, mono. Bueno, mirás en las hojas o qué. ¿Siempre está en orden? No. Es la primera vez que lo dan todo el montón, así. En el mío estaba en orden. Ahora me estoy replanteando la vida. Bueno, este literal lo hicimos en la clase con otros datos. Lo que sí... No lo hubiese hecho con genéricos. Pese a que es mi deporte. Lo hice con genéricos y les muestro cómo me quedó. ¿Es la grabación en YouTube? No, no. Esa sería con los números lindos que tenía mi anunciado. Pero lo hice literal, el del final. Porque alguien me lo pidió. Con genéricos. Y me quedó gamma, me quedó 2550 sobre 1877. Esto efectivamente da bien. Y la celebración del centro de masa me quedó mal linda todavía. 21.000 dividido 24.000. Pero el ejercicio era igual. Me preocupo si me daba números grandes como vos, pero no los mismos. Me daba 2300 sobre 1500. Esto tenía que dar menor que 1. Es lo único que hay que fijarse. Sí. Menor que la gravedad. Bueno, y el CIR, no fue una idea muy linda encontrar el I del CIR con genéricos. Porque esto me terminó dando el CIR más lindo de la historia. Pero bueno. Entonces. Esto ya está hecho literal así, pero con otros números en YouTube. Entonces. El ejercicio que me están pasando acá. Que lo voy a hacer simplemente por presión social. Pero estoy bastante seguro de que esto es de la UTN. Porque la primera vez que me lo mandaron fue alguien de la UTN. Y no suelen preguntar. El trabajo que hace una cupla. En la UBA. ¿Escuché un tru? Dijo Fontana que lo tomaron. Dijo Fontana que lo tomaron. ¿En serio? Sí, lo tomaron en 2020. En 2020 lo tomaron. Una gracia y consulta. O sea, si me dijeran otro profe que no sea Fontana, se los creo. Pero si es Fontana, no le creo. ¿Saben por qué? Porque Fontana. Es el que... ¿Se acuerdan del ejercicio de mierda del segundo recuperatorio? Que tomaron el torque de una fuerza que pedían calcular el trabajo de una fuerza alejada del centro de masa. Que yo les dije. Esto se hace con claramente... Era para hacerlo con una fórmula que Fontana dio. Pero Fontana y nadie más dio. La fórmula del torque. Del trabajo del torque. ¿Te acuerdas de esa fórmula? Que estaba a una distancia R sobre 2, ¿no? No. Sí, sí. Lo recuerdo. Eso. Bueno. Este ejercicio, sospechosamente, también se puede resolver con esa cuenta. Por eso, no... Yo lo agarro con un... Lo agarro con pinzas y la fuente de Fontana. Es el que dijiste en el punto Q. ¿Alguien lo tiene ese? Porque no lo tengo. El punto Q. ¿Cuál es el punto Q? Flor dijo. A mí me pasaron un ejercicio parecido. Que te preguntabas cuál era el torque que hacía. No, el torque no. El trabajo, sí. Tenías CIR y la distancia era un poco más del radio. Y era la misma fuerza o algo parecido. Pero me lo pasó una mía porque yo tampoco lo hice. Este ejercicio usa trabajo de momento que trabajo. De momento no se suele tomar, pero en absoluto. Lo que le creo a Fontana es que hayan tomado el trabajo de una fuerza. Alejada del eje. Y que él considere que es la misma solución. Porque efectivamente si usan la fórmula que usó Fontana de trabajo del torque. Es la misma solución. Enchufan esa fórmula y ya está. Pero. Yo no lo resolvería así. Yo simplemente plantearía como... Así como les dije en la clase de consulta. Plantearía variación de energía cinética. Plantearía la complementaria. La de la velocidad de C al cuadrado. Y con eso sacaría el trabajo del momento. Spoilers. Los momentos hacen trabajo también. No solo las fuerzas. Claro. En el ejercicio que vimos en el B despejábamos el trabajo de momento. Básicamente. Sí. Pasa que. La diferencia es que en el ejercicio que nosotros vimos. Yo hacía el... En el ejercicio que yo hice. Yo tenía la fuerza F. Que causaba el torque. Así que no necesitaba recurrir a la fórmula que puso Fontana. De trabajo de torque. Así que yo les mostré por definición. Cómo saldría el trabajo de la fuerza. Acá en este enunciado no hay una fucking fuerza. Para calcular el momento. Así que. Me quedan dos opciones nomás. O calcularlo como lo hace Fontana. Con la fórmula esa que tiene torque. Y diferencial angular. Que no se las voy a dar. Porque ustedes no saben que es un diferencial angular. Porque no deberían saber que es un diferencial angular. O lo hacemos por complementario. El punto Q está en la carpeta F. Esa que dice cortesía Mel. ¿Cómo sería el trabajo de torque? ¿Quién es cortesía Mel? Acá le paso. ¿Quién es cortesía Mel? ¿Quién es Mel? Yo no soy. ¿Dónde dice trabajo torque? Bueno, es con T, ¿no? De esta fórmula estoy hablando. Ustedes empleando esta fórmula pueden calcular el trabajo de un momento genérico. O de una cupla genérica usando solamente esa parte. A lo que voy. No deberían saber cómo usar eso. Esa es la cosa. Oh no. Oh no. Así que. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer este si sobra tiempo. Porque se puede resolver. No voy a entrar. Pero se puede resolver. Pero primero vamos a hacer el importante que sería. Este. Que esto es algo que sí podrían tomar tranquilamente. Para este no es. No dije que este en la M. En la F. F. No. F. Equito. ¿Por qué está así, no? Tipo, en letras. Es como el altillo. Te llamaba A, B, C, D, F, G, H, T, que tenías hasta acá. Bueno. ¿Te acuerdas eso? Sí, sí, porque lo vi hace dos días, literal, que enseñé álgebra de CBC. Esperá, quiero preguntarles algo. ¿Quieren tomarse cinco minutos? Sí, este ejercicio dura como media hora fácil, así que... Sí. Por ustedes, más que nada. Yo ya me pedí mis empanados de no gramos. Por mí sí. Por dos minutitos. Natalia. Volvemos después.